¿Qué tal patróncitos? Patróncita súper bueno, hoy es domingo, día de vino y me levanté súper tarde. A esta hora más o menos me estoy levantando, los domingos pues bueno, todos los días bien temprano, de lunes a sábado, así que hoy me tomo mi guía para despertarme un poquito más tarde. Bueno, estoy haciendo ya el té y ahora me voy a hacer, voy a hacer una comida especial porque ya el niño está, ya el niño está cero con el cup, así que con bolognesa, así que bueno, siganme. Es un día hermoso del sol, todos estos días estuvo con mucha niebla, mucha neblina, mucha neblina, todo blanco, escarchado, voy a poner algunas imágenes, me encanta igual a mí la niebla, todo me gusta, un poquito me da un poco de miedo cuando voy en auto porque, no sé, pienso que va a haber peligro, el otro no me va a ver, que esto que el otro, así que por la nena más que nada. Pero antes no tenía miedo, pero ahora el que nació la nena sí. Así que bueno, en cambio ahora, domingo, allá en zona sur, Avellaneda, donde vivía antes, donde está mi mamá, está todo blanco, o sea que pasó, vino la niebla, la neblina de ayer y antes de ayer y de el otro día también, estoy viendo ahí, no sé qué hay en el techo del vecino, así que bueno, se fue para allá, para Buenos Aires, así que bueno, nada. Bueno, ahora voy a hacer los tallarines, voy a buscar acá para hacer los tallarines. Esto se hace rapidísimo, así que no hay ningún problema. Miren, acá vamos a sacar esto, es lo que necesito para hacer los tallarines, y bueno, no me voy a filmar haciendo todo, porque realmente después yo no puedo subir los videos, más de 20 minutos, ya, 20 minutos, todo el día y toda la noche, porque no tengo cable de fibra óptica. Así que bueno, acá no llega el cable de fibra óptica, estoy en el campo. Así que bueno, voy a hacer esto, voy a sacar, voy a hacer los tallarines temprano, va, temprano, súper tarde, pero en un segundo lo hago, y se los muestro, y voy a hacer la bolognesa, después le entrego el regalito a mi nena, es ropita nada más. Así que bueno, la verdad que no tuve ni tiempo de salir, y otra que todo el mundo salió, y no vaya a hacer cosas que me pierde el bichito. Así que bueno, bueno, sigamos. Miren, que hermoso me salieron los tallarines, caseros, súper frescos, les voy a poner un repasador para que no caiga nada. Así que bueno, ya tengo listos los tallarines, y ahora voy a hacer la bolognesa. Bueno, ahora le estoy haciendo para la papilla de mi bebé. Todavía no se levantó, pero estoy aprovechando que está durmiendo, pero la tengo que levantar porque si no está hasta las 2 de la madrugada. Hay que sacarle toda la semilla. Y hablo bajito, muchos me dicen que no se entiende. Claro, hablo bajo primero porque yo tengo el tono de voz baja, y otra porque no me gusta gritar. Y otra porque está durmiendo ella, entonces ya me acostumbré a hablar más bajo de lo que ya hablo. Bueno, una vez que saca la semilla, obviamente lo lavas, y lo van partiendo en pedacitos. Yo hago para 2 días más o menos, porque todos los días la verdad, es extremante. Esto acá lo ponemos en heladera y listo. Ahí va. Esto es súper, súper duro. El cuchillo no tiene filo. Y vamos poniendo en cuadraditos. Bueno, este es para la papilla de la nena. Voy a cortar otro pedazo más. Otro pedacito más. ¿Por qué? Porque así me queda para 2 días, porque la verdad... Bueno, y después para la bolonesa, voy a usar el mini chef de Tupperware. Acá está. Me acuerdo que estaba a 500 pesos cuando lo compré, y ahora está como arriba de 8 mil. Me quiero comprar la picadora chef, que está arriba de 20 mil, no sé. Acá, sin gastar luz. Con este. Con este que está acá, el mini chef. Es muy, muy útil. Cuando lo compré, claro, como yo nunca cocinaba, la verdad que no lo usaba. No es que no me sirvió, sino que yo no lo usaba. Pero ahora, que... Acá le pico todo a la nena. Le pico todo el hígado, el pollo. Y con... Bueno, voy haciendo así. Después hace así. Pollo. Tienen que tener mucho cuidado con la hélice. Pero miren la cuchilla, lo que es. Es re filosa. Así que acá tiene el cosito para... De seguridad. El blanco. Que no se hagan pelotas. Así que bueno. Bueno, voy a seguir con esto, y después les muestro como ya está todo listo. ¡Feliz día del niño, mami! ¡Feliz día de la niña! Sí, hoy es tu día, mami. Esto es para ver, mami. Abrilo. Abrilo. Abrilo, baby brú. Abrilo, abilo. Abrilo. 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 una toalla que le voy a hacer borde a crochet una toallita de mano no quiere saber nada bueno y estas son para mi miren que lindo regalito del día del niño bueno sigamos yo estoy recién se levanta así que ahora voy a prepararla darle la leche la leche mami y después voy a hacer la salsa bolognesa ya la papilla de ella se está hirviendo así que bueno continuemos bueno ahora vamos a cortar los tomate perita en unos cuadraditos tales que lo podamos meter acá en el mini chef así lo cortamos todo ah y también tengo que entrar una cebolla porque primero vamos a poner cebolla morrón y la carne picada bueno lo fui allá el morrón está frizado y bueno acá la cebolla bueno acá está súper frío pero ya me puse el pongo bueno los cortamos de manera tal como una ensalada a ver una cosita así no tan finito pero ven una cosita así vamos a sacar con cuidado la seguridad la protección que tiene la cuchilla y vamos a ponerlo los detazos en cuadraditos ahí me parece que es para mí bueno lo ponemos acá ven y van tirando sin gastar miren como queda no metan los dedos con cuidado despacito casi puré dependiendo le hacen así un poquito y van tirando de hueco así se va triturando todo el todo el tomate ahí está ven con la minicha lo puse acá para que todos lo vean ven como puré así todo ahora esto ya va para la olla bueno y así con todo hasta incluso esto que está frizado lo vamos a desfrizar un poquito en el microondas y también la cebolla te salva porque yo que tengo los ojitos muy sensibles pongo la cebolla acá la corta a la medida que vos quieras y no te pican los ojitos porque esto va tapado vuelvo a cortar cuadraditos vuelvo a cortar super fácil todo esto hay que tener cuidado super relajante y vamos a poner acá y ponemos la tapita ajustamos un tomate ajustamos y giramos un regalito para la bebé a ver mami mami tira abrilo 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 mami mirá ahí hay algo de color ah ahora no lo tirás cuando viste algo abrilo mirá un patito un patito que le recuerda y ande en el agua muy bien mami mirá un patito que le recuerda y ande en el agua un patito que le recuerda y ande en el agua muy bien mami y bueno ahora la cebolla y todo con miren con el y nada no tengo no estoy llorando no sufre miren como la corto el morrón y el tomate todo con el mini chef que está para bueno bueno vamos poniendo la cebozita cuñas alejante 231 ahora vamos a poner el morrón y el morrón y acá rec repito dejamos que se repite un poco y después le agregamos la carne picada y el tomate bueno, ven, ahora le puse la carne picada y la vamos a agarrar miren que linda carne picada ya también la desfricé porque acá puse esto ahí está ahí se escucha mejor y bueno, revolvemos y después le ponemos los condimentos dejamos que se bueno, ya le puse la carne y ahora cuando está ya toda tiene su color, que está bien tostadita le vamos a poner los condimentos que esta es la parte fundamental de cualquier salsa, tuco, lo que sea provenzal pimentón acá no tenemos orégano pero ahora voy a traer y pimienta acá lo tenemos el orégano y yo le pongo un toquecito vieron esto de condimento para pizza bueno, un poquito y después una rama de romero que voy a ir a la huertita a buscarlo pero bueno esto lo coloco bueno, está tostadita ya la carne le coloco los condimentos y después el tomate así que a lo último si quieren la ramita de romero así que bueno de provenzal esto es provenzal así esta medida y así con todas bueno, a gusto pero bueno yo lo voy a decir acá de pimienta sacudimos un poco esto el orégano y ahora el pimentón y ahora el pimentón un poquitito para que dé un color y un gustito rico lo volvieron bueno para el condimento para pizza también una pizquita y ahora ponemos el tomate miren que lindo tomate cortado por la mini chef fruta pero bueno ningún problema miren que hermosos colores todo esto para la sal bueno ahora lo dejamos revolver y lo vamos a hacer y lo dejamos le tenemos que poner la ramita de romero y también laurel porque a mi me gusta la laurel bueno arranque una ramita de romero para la olla para la salsa y dos laureles así que bueno vamos a la olla y acá la nena está tomando sol vitamina D bueno también estoy lavando ropa así se seca para mañana está lista porque bueno mi marido tiene que trabajar temprano así que se tienen que secar si o si hoy un día espectacular para lavar ropa que se cocinen se iba a tirar el pozo pero no primero se lo voy a pasar un poco por ahí ahora ahora sí ahora sí a la hora que hermoso bueno acá queso duro para rallar de marca la caseana voy a poner también en el mini chef porque la verdad que esto digamos me cuesta así que vamos a ver cómo sale acá van a ver que va a salir buenísimo los pedazos grandes ven que no el rallador este no pudo rallar bueno vamos a ver estos pedacitos y miren cómo quedó tarán mejor rallado que este así que bueno listo para la quesera miren mi salsa la bolognesa con ayuda del mini chef de tupperware miren qué rico hermoso ya tengo todos los utensilios acá para ponerlo servirlo y bueno los fideos ahí las tallarinas miren 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 tiene un aroma que alimenta bueno y acá obviamente tengo el agua ya lista para poner los los tallarinas bueno bueno ya los puse una bandeja sola y los voy yo los levanto un poco así como son pastas caseras bien caseras entonces las levanto para que no se pegan no son fideos secos son los tallarinos empieza a la mañana bien frescos ya son como las 2 de la tarde más o menos no 1 y 20 y bueno acá la salsa miren miren que rico se hizo solo con la ayuda del mini chef de tupperware hay uno negro que salió del nuevo color para especial día del padre pero bueno es lo mismo yo me quiero comprar la picadora chef cosa de comprar un pedazo de vacío o lo que sea de carne y la pico en la picadora chef para ponerlo pero todavía no la tengo y también me gustaría comprar la mandolina de tupperware porque tampoco la tengo así que bueno de a poco igual ahora ponemos la mesa y listo bueno ya puse la mesa rallé todo el queso también con el mini chef de tupperware porque ese no funciona así que bueno ahora voy a poner la bebida y ella ya está comiendo el postre que espera espera hervida así que bueno listo ya con eso ya comió ella tempranito bueno los tallarines y la bolonesa bueno feliz día del niño la pobreza y la pobreza la pobreza va corriendo con la bolsa ¡Gracias! Gracias.